Cuando la joven me tomaba un traje Cuando la joven me tomaba un traje Por la mañana nunca faltaba el comisario municipal Por la mañana nunca faltaba el comisario municipal El alambique, el comisario, toda la noche bien trabajaba El alambique, el comisario, toda la noche bien trabajaba Al otro día de mañanita, todo el traguito se despachaba Al otro día de mañanita, todo el traguito se despachaba Al otro día de mañanita, todo el traguito se despachaba Cuando la joven me tomaba un traje Y me dormía sobre un tendal Cuando la joven me tomaba un traje Y me dormía sobre un tendal Por la mañana nunca faltaba el comisario municipal Por la mañana nunca faltaba el comisario municipal Desde ese tiempo de contrabando Dejar la copa no puedo ya Dejar la copa no puedo ya Mejor amor despreciaría Pero el traguito dijo que no Mejor amor despreciaría Pero el traguito dijo que no Y no μ Y no Y no Y no Y no Y ¡Gracias!